Hemos llegado a Happy Dice y estamos en Machachi. Gracias, somos una empresa de telecomunicaciones que proveemos internet a través de fibra óptica. Nos encontramos en Machachi, Aloacy, El Chaupi y Tambillo. Comuníquese en al 2, 3, 10, 7, 9, 4 o al 0, 9, 83, 88, 22, 97. Estamos con Jessica. ¿Qué es Huellitas? Mónicos del CIE es un centro de servicios veterinarios enfocados en la medicina preventiva y criminal de mascotas. Para lo cual, nosotros necesitamos el servicio de medicina veterinaria, consulta, funciones visuales y medicina menor, headshot y estética caniliterina. Adicional, estamos reclacando el servicio de postulaje con el medicina para... ¡Gracias!